La encantadora muñeca viviente que le está dando la vuelta al mundo con su baile tan peculiar llega al canal y aquí tu servidor pues estará comentando y sobre todo dando sus primeras impresiones sobre esta cosita tan tierna ahora sí empezamos y es que ya hace unas cuantas semanas se volvieron populares vídeos shorts sobre esta muñeca viviente y la verdad la primera vez que la vi me pareció un poco extraño si tengo que decirlo y es que es muy curioso ver a una niña con similitud a una muñeca haciendo esos movimientos movimientos prácticamente mecánicos y no solamente su movimiento tan peculiar es lo que llama la atención sino que también su carita esa expresión extraña que tiene que le hace ver muy semejante a una muñeca pues ha cautivado a muchas personas y se ha ganado muchos seguidores por eso ahora si le pones atención a su movimiento es como si el tiempo pasara sobre ella de una manera distinta este efecto se ve mucho mejor en ciertos vídeos en donde ella se mueve a un ritmo a una velocidad totalmente distinta es como si estuviera en otra dimensión y esto se resalta más cuando notas el fondo cuando ves a las personas de atrás esos transeúntes que van a una velocidad normal pero ella se mueve a una velocidad distinta es como si fuese no lo sé es un efecto muy muy bueno muy muy bien realizado y esto le ha servido bastante para ganarse la admiración de muchos estos movimientos provienen de un baile conocido como popping este es un estilo de baile en donde los movimientos pues son semejantes a los que haría un robot o un títere pero en la cultura kick este baile es considerado como el baile de los npcs los npcs son personajes de videojuegos controlados únicamente por la computadora y no por el jugador y en los videojuegos pues suelen moverse de formas algo extrañas algo mecanizadas por no decir de formas aleatorias bueno pajarracos esta chica muñeca saltó a la fama en un programa de televisión allá en china si amigos ella es de nacionalidad china y el programa de televisión donde ella participó se llamaba china tiene talento este programa ha tenido varias versiones en diferentes países y a mi país también llegó este formato y china no fue la excepción sobre todo considerando el alto nivel competitivo que tienen los chinos y bueno actualmente vídeos sobre esta muñeca vivientes están teniendo cada vez más acogida cada vez más repercusión ya tienen muchos seguidores en sus redes sociales ahora si te gusta esta muñeca o tienes mucha curiosidad de saber más acerca de ella o no sabías cómo encontrarla o cómo se llamaba pues pajarraco aquí tienes tu recompensa su nombre es barbin.illy ese es su nombre artístico con ese nombre la puedes buscar en instagram para que vayas a verla y le apoyes en su cuenta oficial porque ya hay muchos pajarracos inescrupulosos que ya se han apropiado de sus vídeos de instagram y los resuben a youtube haciéndose pasar por ella simplemente ocultan la marca de agua y ya está bueno el link de su cuenta de instagram estará en la descripción y en el primer comentario fijado ahora sí amigos pronto estaré subiendo un vídeo acerca de las curiosidades de esta chica por si es que estás interesado también se vienen noticias acerca de las girl crush y otras cositas más así que ya saben activen la campanita para que no se pierdan esos vídeos un saludo a todos y nos estamos viendo en el próximo vídeo chao chao